Estamos hoy con los niños del Inventary, estamos ayudándolos a que aprendan a desarrollar más la mente en el tema del inglés, leyendo unos libros para que los niños puedan aprender a escribir el inglés, hablar el inglés y hacer muchas cosas más. Ellos nos leen un libro y nosotros tenemos que dibujar un muñequito de que se trata el libro y escribir. Estamos haciendo un trabajo de como algo social para ayudar a los niños y como que saquen un poquito de la mente y despejaré como que no estén todo el tiempo en el salón. De quinto a seis, nosotros somos de primero a seis. A nosotros esto nos sirve como para, como para no sé, como para soleacizar más con los bebés, o sea con los niños de primero, tener como más calma pues porque no todos vamos a hacer una misma carrera cuando grandes, hay compañeros que quieren ser profesores, hay otros que quieren ser doctores, entonces todo esto nos puede ayudar para como aprender a ser más paciente con los niños. Me gusta dibujar.